y que tu guarda reñe e reñe e mi o pamba eri cua bamba en ari remonbeu pa boi arandu kama pa re moñe e ba esa pa oñe ecombo e coa vete en mi puru prajuru pibe haka tu oñe e tan teramo no imbai hueteri ña ñe panuara ña pa a po ña bo saco ibana e hui ñe mitina ñamo eke te nonderago to tecombo e ña muambo eramo ña direko ña yu ne katu e te tape ña genonde a hamá un niñan de yoko ña y a yapona ñan de te o pa ba be ña moñe te coa paraguay te tawaramba eba ña geno iuazuma en matapisa ña iputibo jangwa paraguaydelagente.com.pi te tane huay